La Palabra del Señor Todo lo que es idolátrico significa justamente separación. ¿Por qué todo el Antiguo Testamento lucha contra la idolatría, el poder, la plata y el placer? Las tres P famosas que nosotros decimos y que sintetizan la vida porque nos vuelven egoístas. Y cuando somos egoístas nos dividimos unos de los otros. Porque quiere que vivamos en la unidad, quiere que hagamos un camino de unidad. Hablo a gente entendida. Juzguen por ustedes mismos. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo porque nos acercamos al altar, comulgamos de su cuerpo, comulgamos de su sangre. Y eso no es comunión con Él, con Cristo. Y entonces ¿con quién estamos comulgando? ¿Con quién entramos en comunión? El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos entre nosotros. Uno es el pan que es Cristo, que se dona por nosotros. Eso es el cajal, esa es la iglesia, queridos hermanos. A eso nosotros apuntamos. Nosotros no venimos a la misa para comulgar en un sentido espiritualista. Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo me perdono ante Dios, yo mismo, yo, 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 yo. Eso es egoísmo. Eso es justamente separarse de la comunidad. Por eso nosotros decimos sectarios, las sectas. Sin embargo, la iglesia, ¿qué quiere decir iglesia? Iglesia quiere decir ateuazú. Es la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, dice, ese único pan que comulgamos es el que nos lleva a la unidad. Queridos hermanos, pidamos esta gracia a Dios. Cada vez que nos acercamos a comulgar, común unión, que sea esa verdadera comunión entre nosotros, en la comunidad, el respeto, el amor y el deseo de crecer juntos. Solamente Dios nos lo puede dar a través de esta común unión. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!